¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sus estancias, sus granjas, lo que sea, con tal de que tenga caballos, me encanta cabalgando. Así que, bueno, a la vestuarista también. Así que para todos ustedes, con todo, todo el amor, gracias por haberme invitado. Esta poesía que hice así. No tiene perro, ¿quién tiene ganas? Yo tengo uno de cinco patas. Un día de estos, venite a casa. Lo compartimos y a ver qué pasa. Chau, queridos, mucho éxito. Hasta siempre.